En medio de cualquier batalla, la mejor arma es la oración de Radio Poder. Alexa, trae Radio Poder 88.1 FM. Radio Poder 88.1 FM y canal 63.5.8. No tenemos que abrir a Llorga el contacto titular de la comunidad. No tenemos que abrir a Llorga. No tenemos que abrir a Llorga el contacto titular de la comunidad.